Bueno, pues esto es una de nuestras especialidades, como habéis visto, y nos estamos acostumbrando ya a coger coches con cierta solera, como no, y dejarlos como nuevos, como es el caso de este Audi A4, con el caso de este Golf, con el caso del Volvo, hemos cogido el Saab, vamos a estar aquí en esta temporada y volvemos a estar presentes, después de un tiempo de mucha saturación, ya estamos con el concesionario a coche y queremos que lo veáis, y el vídeo con Santi que vamos a revisar un vehículo estas vacaciones, que ha prometido un saludo para Mundo Jeep, y para todos vosotros, un poco más, os dejo con todos los coches que habéis visto, o que hemos tenido y no hemos podido hacer contenido, que son unos cuantos, pero es un sencillo que hemos hecho para que lo disfrutéis, estamos en www.pdacarservision.com, en Google Maps, en CochesNet, y en todos los sitios donde se puedan vender coches, ahí estaremos, gracias a todos los clientes por todas las reseñas positivas, que hasta ahora tenemos más de 35 estrellas, y tenemos una legación, así que ha costado mucho, muy bien, vamos a aumentar, de fuerte, vamos a ampliar, vamos a crecer, vamos a seguir trayendo cochazos, aquí, en Prevea, soy Pachi, hasta pronto. Tiene un serie 4, es una auténtica patada. Bueno, lo tenemos aquí, hablamos después, ¿vale? Y listo, precioso, 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 ¿vale? Y hemos puesto el interior, así que bueno, aquí, vamos descargando el coche. Vamos bien a tiempo y ahora os enseñamos, por esto, nivel de mecánica, nivel de motor, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!